Que rayos me pasa a mi, que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Hola que tal somos sus amigos, los nuevos llaneros Y los esperamos este sabadito 16 de junio en la bolsa de San Iván por número 2 Los esperamos, no pueden faltar, son amigos los nuevos llaneros Y los nenes del profe, saludos